Hola muy buenas amigos, estamos en un nuevo video de Red Dead Online y vamos con los desafíos diarios de hoy son bastante fáciles y sencillos chicos, la verdad, vamos a empezar desafíos diarios, apariencia del caballo actualizado, es super sencillo, te vas a uno de los establos te metes en aperos y servicios y en apariencia del caballo, eliges cualquiera de las múltiples opciones que te da y cambias el apariencia del caballo, es super sencillo bajas en un evento de modo libre, lo de siempre, meterte en un evento de modo libre de los que te proporciona el juego y hacer 3 bajas puede ser el mensajero, el rey del castillo, el oro del necio los únicos que no podéis hacerlo son el de caza o el de pesca en los otros lo podéis hacer, perfectamente enemigos abatidos mientras usas el de Dile, es super sencillo usar el de Dile y para que no sepa de todas formas os voy a hacer un video tutorial para deciros las mejores cartas para el de Dile para hacer este evento chicos, pero es super sencillo, apretar el R3 y me estoy marcando a alguien super sencillo Maxis Iglesias es al que vamos a recoger, hoy he tenido una ubicación de todas formas, es super sencilla pollos desplumados, es ir a cualquier granja, yo os he marcado un par aquí mira aquí abajo hay una granja que aparecen pollos, vamos a empezar de abajo para arriba bajáis a Thumberwick y tal y de todas formas por aquí abajo también podéis encontrar Maxis Iglesia, en la zona esta de Plainview podéis encontrar Maxis Iglesia otra granja aquí, aquí otra granjilla en Mamawaxon que hay pollos, que son las gallinas en Valentine's, aquí no la he marcado pero aquí también suelen aparecer gallinas aquí en Emelan Ranch es otra donde aparecen gallinas y aquí en Lagras y por las afueras de San Denis, lo que pasa que no caigo donde pero si hay que por las afueras una de estas creo que también tiene que haber una de esas granjas y no recuerdo mal raíces de bardianas recogidas es super sencillo y yo tengo en mi canal un vídeo relacionado de todas formas con que vayáis a la orilla de cualquier sitio que haya agua podéis encontrar la raíz de bardianas, por aquí ya que venís a coger los pollos os recomendaría que vinierais a esta granja y por la vora de aquí del Light Creek pues por aquí podéis encontrar un montón de raíz de bardianas o por aquí también, la raíz de bardianas aparece por prácticamente cualquier sitio que haya agua, igual que la arena común, es super sencillo chicos, no es desafío el día de hoy, pues vamos a las Maxis Iglesias, bueno el reto de pesca colosal es un duelo de cuadrilla, se coge y se activa así con la cuadrilla vuelo de cuadrilla, te metes allí y reto de pesca colosal, es super sencillo amigo pues nada, vamos a por las Maxis Iglesias, me he venido aquí a esta zona de aquí abajo y ya tenía una ubicación pero quería hacer otra nueva, que también es bastante buena si veis viaje rápido hasta Tumbleweed, hasta el rancho Maxparland, la Maxis Iglesias es eso si no tenéis espacio la podéis comer porque esta no es tóxica, yo por eso lo he hecho os va a contar igualmente, es así como una margarita pero amarilla mira, en la primera y lo hago así porque veáis que si tenéis el zurrón hielo por casualidad, pues mira lo podéis comer, que no lo sabía, lo dijo un compañero, porque antes no contaba así pero se puede comer lo veis, tres Maxis aquí y un poquito más para arriba podéis encontrar el viaje rápido del rancho Maxparland y os bajáis para aquí abajo si no, aquí como os he dicho o en la parte esta de Blackwater por aquí, en una de estas granjas que tengo yo la ubicación, en esta o en esta al lado de la verja hay y aquí, por aquí también hay Maxis Iglesias chicos, pues nada, vamos a las siguientes, habéis quedado con esta zona de aquí donde estoy yo pues nada, vamos a por las otras que en 0, lo tenéis hecho en los desafíos diarios de hoy y el de las bajas con the dial es súper sencillo es ponerte armado apretar el R3 y ya estáis gastando el the dial de tal forma os voy a hacer un vídeo tutorial para vosotros chicos para los jugadores esto, ¿no? esto un poquito más para adelante aquí ¿lo veis? dos Manzis la última se supone que sí me lo tiene que dar yo os voy a decir la zona un jugador ahí por ahí pues mirad aquí y aquí hay otro por si acaso queréis hacer de esta de aquí para abajo y este último o os queréis venir aquí a la entrada y buscarla en uno de estos dos sitios tiene que haber Manzis y aquí por aquí también si no recuerdo mal pues nada chicos espero que todos os consigáis vuestro rito rico rico un saludo a vuestro querido amigo soldado kill el desafío ya lo he completado hasta pronto amigos un saludo a vuestro querido amigo soldado kill ¡Suscríbete!